Llegó el momento que esperaron los infantes y adolescentes para inmunizarse con Soberana Plus tras aprobarse esta vacunación en los que padecieron la COVID-19. El recinto ferial de la plaza es uno de los puntos establecidos para el proceso que inició hoy y tuvo algunos percances en cuanto a la organización prevista, particularmente en el área de salud número 2. En este momento presentamos dificultades con el agua, como ya debe conocer, y se movió el punto de vacunación de aquí al consultorio número 34. Es el que queda aquí frente a Guerrilleros. El ECOIC, que es el otro que hemos habilitado a lo largo de toda la vacunación, y el consultorio 32 y 33. Es decir, cada grupo básico cuenta con un vacunatorio. El grupo básico 1, que es Punta Gorda, se vacuna en el recinto ferial. Más de mil contagiados con la COVID-19 comprendidos en las edades pediátricas tuvo esta área de salud en Cienfuegos, que actualmente es la de mayor alcance en este propósito para contribuir a la inmunidad ahora con la dosis de Soberana Plus. Mayelin del Sol, Notic Sur.